Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos una noticia, la cual es que no hay noticia. Sí, esto solo lo podría hacer el Tennis World Tour 2, ya que bueno, hace unos días, quien dice unos días, ya el año pasado, pues informé de que saldría el cuarto DLC en marzo, con, bueno, unas cuantas cosillas que ahora recordaré, y que también saldría una actualización del Tennis World Tour 2, o sea que el juego saldría también para la nueva generación, o sea, PlayStation 5 y Xbox One Serie X. Creo que lo he dicho bien, no lo sé. El caso, que saldrá para la nueva generación. ¿Con qué mejoras, con qué novedades? No lo sé con seguridad, o al menos de forma oficial, pero según lo que he leído, habrá cositas como FPS más estable o mayores, también mejora de resolución, algo que bueno, suena lógico. También el tema de que van a añadir nuevas animaciones, va a haber, se supone que dobles, dobles ya hay, ya lo sabéis, pero dobles ahora para el online, que no había. Ahora se podrá jugar cuatro jugadores online completamente, y bueno, eso está bien. Una gran novedad, ¿eh? Madre mía. Eso y algunas cosillas más, pues imagino que añadirán para la nueva generación, aprovechando esa potencia. En cuanto al DLC, bueno, decir primero que tanto el DLC como el juego, para la nueva generación, saldrá en marzo. Y diréis, Pablo, ya estamos en marzo. Exacto. Por eso, la queja mía sería, ¿qué hacen los de Nacon? ¿Por qué no publicitan un poco el juego? ¿Por qué no sacan un trailer, un teaser, un gameplay? Para que podamos ver un poquito, pues esas novedades, qué torneo es, qué jugadores es, que todavía se desconocen, aunque hice un vídeo diciendo también qué jugadores podrían ser, uno de ellos podría ser Murray. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Tío, dadle un poco de información, o es que a lo mejor no se atreven a mostrar nada, porque a lo mejor lloverían otra vez críticas negativas. No sé, tengo miedo, ¿vale? No sé muy bien lo que piensan, a lo mejor es que ni les importa realmente. Es que no lo sé, porque deberían importarle. Pero bueno, el caso, el DLC número 4 y, de momento, el último que conozcamos, espero que no sea el último, porque si es el último, lo del pase anual, se queda bastante corto como el juego. El cuarto DLC. Contiene un nuevo torneo, nuevo estadio, nuevos equipamientos, nuevos uniformes y seis nuevos jugadores barra skin barra tenistas. Bien, aquí yo cogería con pinzas como, por ejemplo, lo de nuevos uniformes, porque todavía tenemos a tenistas que tienen solamente una equipación, ¿vale? Mientras que otros tienen dos o incluso tres quizás, no lo sé con seguridad. El caso es que, tío, nuevos uniformes, ¿a qué te refieres? ¿Nuevos uniformes porque los seis nuevos tenistas tendrán nuevos uniformes? ¿O también habrá más uniformes para otros tenistas? Porque yo espero que sea esto último, la verdad, porque si no, es añadir cositas por añadir cuando no son así. Al menos ya podemos decir que este mes, pues, vamos a tener un DLC bastante decente, ya que el DLC del mes pasado, pues, ya sabéis que no existe, ¿por qué no? El anterior fue realmente el de enero, que fue el tercer DLC, que incluyó, pues, dos skins más. Una, Juan Martín del Potro y otra, Victoria Azarenca. Y luego, el DLC número 2, que salió en diciembre, que tú dices, madre mía, diciembre, vamos a meter algo tocho. Pues, dos skins más, Sofía Kenin y Karolina Pliskovas. Y que, bueno, a ver, lo positivo de esos dos DLC, del número 2 y el número 3, es que, al menos, pues, el plantel de tenistas femeninas, pues, aumentó, ya que era considerablemente bajo cuando salió el juego. Por otra parte, nunca, de momento, no hemos visto ningún DLC como el primero que salió, que fue el de Roland Garros, el de Tybrek Teams, la Mutua Madrid Open y el All Arena. Todo eso contenía el primer DLC. De todas formas, como digo, el cuarto DLC, pues, mira, al menos no está tan mal, ¿no? Así que, veremos, veremos qué ofrecen. Veremos si también con la salida de este DLC, que imagino que saldrá justo también cuando salga el juego en nueva generación, que será, pues, a ver, este mes, ¿qué día? Pues, mojándome yo un poco, veinti-algo, ¿no? Veintipoco, diría yo. ¿Saldrá también alguna actualización importante? Con actualización me refiero a parche. Pues, no lo sabemos. Yo espero que salga un parche gordo, porque, madre mía, merece la pena, ¿no? De que salga ya por fin un parche en condiciones. Y, ojo, que todo hay que decirlo. Pero, el juego ha sido parcheado ya unas cuantas veces, con actualizaciones y demás. Pero que, a mi parecer, siguen siendo muy insuficientes. Y, bueno, a ver, que traer más actualizaciones, me cago en panini. De todas formas, con el tema de Sony, con el tema de todas las consolas que hay, porque este juego también está para Nintendo Switch y para PC, por supuesto. Decir que tampoco es tan fácil cuando uno quiere hacer un parche, el tener que enviarlo, que Sony diga que sí, que está todo bien, cosas así. Todo eso, al final, tarda semanas. Y, claro, al final, pues, los DLC se retrasan. Hay otros juegos que, a lo mejor, ya los tienen, pero porque los tenían ya preparados de antes, ¿no? Así que, bueno, espero que se lo estén currando. Espero que las mejoras sean interesantes. Y una gran pregunta que os traigo, y sin resolver, es la siguiente. A ver, si tú tienes el juego, este juego, el Tennis World Tour 2, en una generación pasada, pongamos PlayStation 4, lo tienes comprado, y ahora te compras la Play 5, ¿podrás jugar al juego en la Play 5 sin tener que pagar nada? ¿O tendrás que pagar? ¿Tendrás que pagar 70 pavos? Porque hay juegos, como, por ejemplo, el God of War, que salió en 2018. A ver, yo lo tengo, y cuando me compre y consiga, si alguna vez puedo conseguir la maldita Play 5, pues, podré actualizar el juego y tenerlo ahí en Play 5 sin ningún sobrecoste. ¿Entendéis? Con las mejoras que ofrece Play 5, de más FPS, resolución, o sea, porque es más potente, ¿no? ¿Harán esto también los de Nacon? ¿Harán esto también los del Tennis World Tour 2? Espero que sí. Que, ojo, también entendería, por ejemplo, si alguien, pues, tiene el juego comprado de Play 4, y lo tiene con los DLCs, ¿vale? Lo tiene con la versión completa, con todo comprado, todas las cositas, pues, ahí entiendo que no te cobren nada para el salto, ¿vale? A la nueva generación. Pero, si tú no tienes comprado, por ejemplo, los DLCs, como en mi caso, en mi caso yo no tengo los DLCs comprados porque son una mierda, con lo cual, pues, no voy a pagar por algo que a mí, personalmente, no... O sea, yo no pago por las skins del Fortnite, ¿no? Es muy raro que yo pague alguna skin o me tendría que gustar mucho el juego o ser muy, muy fan o algo, ¿no? Entonces, en este juego yo no he comprado skins, o sea, no he comprado DLCs y que mi pregunta es, si yo actualizara el juego cuando tenga la Play 5, a mí imagino que sí me cobrarían, pues, no sé, la diferencia, ¿no? Lo que me costaría el pase anual, que serían, pues, unos 20 euros. Yo entendería eso. Lo que no entendería sería que a la gente le hagan pasar por caja otra vez y gastarse 50 o 70 euros. Eso me parecería bastante abusivo. Podríamos compararlo con algo parecido a lo que ocurrió con el Tennis World Tour 1. Ya sabéis, una gran estafa que salió al principio, que, bueno, ha mejorado... Bueno, ya sabéis que para mí es mejor el Tennis World Tour 1 que el 2 en cuanto a la jugabilidad. Pero el caso es que, bueno, ya sabéis que al principio salió, bueno, rotísimo, peor que este, y, bueno, estafaron, hicieron muchas cosas malas y que, al final, pues, consiguieron mejorar y arreglar y que, además, luego salió la versión Roland Garros. Esa versión, para los que tenían ya el juego, pues, era como una especie de DLC o expansión al estilo de Witcher 3. En cambio, los que no tenían el juego, pues, tenían que comprar la expansión y tal, pues, te costaba eso, como si te costara el juego de salida, ¿no? Así que eso, pues, algo así parecido lo vería más o menos bien. En cuanto a si habrá una actualización para PC, yo creo que no, pero debería haberla. Porque, a ver, si tú vas a actualizar el juego, porque vas a añadirle más iluminación, porque ahora la Play 5 cuenta con ello, pues, ¿por qué no incluirlo en PC? Que es una generación que siempre es... Es la generación de la hora, es la generación, para mi gusto, del presente, porque siempre está actualizada, ¿no? O siempre la puedes actualizar. Entonces, no sé qué problema habría para no actualizar el juego en dicha plataforma. Y por lo demás, pues, prácticamente ya está. Simplemente eso. Espero que os haya gustado. Siento no haber sido más... Bueno, no hacer un vídeo más cortito, como siempre suelo hacer, pero hoy no tenía mucho tiempo para grabar y no he escrito ningún guión. Y, bueno, simplemente eso. Eso sí, ojo. Habéis votado en las encuestas que he hecho. Por cierto, suscribiros al canal para poder ver las encuestas y todo el rollo. Hice una encuesta de qué modo carrera queríais que jugara en algún juego de tenis y habéis votado este, el Tennis World Tour 2. Esta ha tenido la mayoría. De hecho, creo que ha tenido hasta mayoría absoluta. Con lo cual, bueno, pues, dicho y hecho, ¿vale? O sea, vais a tener una buena carrerita de este juego que además le tengo ganas porque ya sabéis que al principio la carrera, ya lo comenté varias veces, estaba bastante rotilla y ahora, pues, parece que han corregido algunas cosas. Así que me gustaría verlo si es la verdad o no. Os dejo en la descripción lo que vendría siendo el canal de Discord de tenis que es muy interesante donde hablamos de diferentes videojuegos de tenis. Este incluido, por supuesto. Aunque no lo considere mucho un juego de tenis. Toma, pullita, otra que le lanzo. Madre mía, a ver si paro. Y también sobre la realidad del tenis. No sé si me darán un código los de Nacon para la Play 5. No lo sé, la verdad. Imagino, a ver, imagino que no por el tema de los vídeos que he hecho, ¿no? Y de los comentarios que hago al respecto, ¿no? No soy buena publicidad, por así decirlo, para su juego, pero sí una publicidad realista, creo yo. Y o les diré que no me den una clave, mejor dicho, porque no tengo la consola, pero que si me la dan, pues la podré sortear aquí por el canal, ¿no? Y así, bueno, pues, yo qué sé, ellos ganan un poquito de publicidad en ese sentido y de buena onda y, por otra parte, vosotros podéis ganar una clave. Así que, a ver si se puede. Que, bueno, ya sabéis que ellos me dieron una clave para Play 4 y para PC, lo cual, pues, estoy muy agradecido. Una cosa, pues, no quita la otra, ¿no? Así que nada, ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado. Perdonad que haya sido un vídeo tan largo y, nada, apoyarlo si os ha gustado con un buen like, comentad qué os parece todo esto. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.